Dale, acá seguimos el recorrido, por supuesto, en el Ño Carnavalón, de Carnaval Sureño. ¿Me encuentro con? Mi nombre es Jesús Quida. Jesús Quida, cuéntame, tú eres representante de qué? Somos de la agrupación residente de Churcampa, Catar y Jotjoy, aquí en Huancayo, en el Chilca, con el objetivo primordial de revalorar lo original que es Jotjoy, lo original del Jarmenja. Nada de blusa, de colores, como pueden ver, valleta, nogal, lo que es original, siempre. Por lo general, Carmenja, Jotjoy, siempre revaloran y difundiendo nuestro Carnaval Churcampino y Jotjoyino. Bueno, que si cuéntame un poco más, ¿cuánto de tiempo de preparación han tenido ustedes para presentar el show que el día de hoy he presentado? A ver, como bien saben, esta es una danza, por ende no hay necesidad de un elegante por estilo. Somos, nos nace la danza, aprendemos de padre a hijo, y esto se transmite obviamente en casa, bailando, ensayando. El padre empieza a bailar, el hijo y el nieto le siguen, ¿no? Y de ese modo, ensayamos tres, cuatro días antes, y les recuerdo que esto se aprende desde que no hay. Y aquí nos encontramos con una representante de la municipalidad, justamente del sector de Relaciones Públicas. Soledad, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daisy, ¿cómo estás? Y bueno, saludar a todo el hermoso público, en vista de que el día de hoy, domingo 23 de febrero, se está llevando a cabo un evento muy importante en el distrito de Chirca, que es el Carnaval Sureño. Una tradición muy propia de todos los residentes aquí en el distrito de Chirca, que por cierto, vienen de Huancabelica, vienen también de Ayacucho, Apurima, que en realidad pues es una tradición de año a año, y esta presente gestión, el cual es liderada por el alcalde Carlos de la Cruz Sulca, está revalorando y preservando más esta identidad propia de todos los chirquenses. A los visitantes, a los vecinos del distrito de Chirca, que confíen en esta gestión, vamos a continuar revalorando esta tradición propia del Carnaval Sureño. El 2021, de igual manera, los invitamos a participar en este hermoso Carnaval, pero sin antes también decir de que en abril se viene la Feria de Quasimodo, que se organiza en Cotocoto y también va a ser un evento gratuito y donde se va a promocionar todo el lado turístico que tiene el distrito de Chirca. Así que todavía vienen muchos más eventos que tú en casita, no te puedes perder, tienes que salir de ahí y pues conocer un poco más de nuestra cultura, que es muy importante. Efectivamente, eso es lo más importante, nuestra identidad, nuestra cultura, que nunca se debe de perder y eso es lo que debemos de revalorar más. Claro que sí, y la fiesta aún continúa hasta la medianoche, ¿verdad? Hasta la medianoche, pasado de eso ya se corta todo el telón, también por la tranquilidad de los vecinos. Tranquilidad y seguridad ante todo. Efectivamente, efectivamente, así que sigamos viviendo en este Carnaval Sureño Chirca 2020. Por favor, un saludo a toda la gente de Descubre TV de parte de una representante de la Municipalidad Distrital de Chirca. Bueno, desde la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Municipalidad Distrital de Chirca, nosotros hacemos llegar un cordial saludo a todo el equipo de Descubre TV de Canal 45. En verdad, les agradecemos por esta cobertura amplia que están brindando aquí en el Distrito de Chirca. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Ana, ana, 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 ana! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.